Son cosas que no nos tocan. La diputada del departamento de Santander, militante del partido de la U, Ángela Patricia Hernández, estuvo en Valledupar dictando una conferencia organizada por la Asociación de Padres de Familia del Colegio Evangélico de Benecer sobre la autonomía escolar, educación y familia. Queremos que se puntualice la educación de la familia, queremos que no se atente contra la moral y la inocencia de los niños. Es un tema que nos ha llevado a recorrer todo el país. Su disertación está centrada en la preocupación de los padres de familia, líderes espirituales, docentes y ciudadanos de a pie que se evidenció el pasado 10 de agosto con la marcha para evitar, según la diputada, que se puntualice la educación de familia y que no se atente contra la moral y la inocencia de los niños. Y queremos crear espacios para hablarle a esos padres de familia que si bien es cierto nadie les enseñó a ser papá, también es cierto que tienen que tener un mayor compromiso con sus hijos. Aseguran las directivas de la institución que ellos solo han recogido el clamor y la preocupación de los padres de familia. Nosotros estamos preocupados y hemos recogido el clamor de toda la comunidad educativa y hemos sido abanderados de la defensa de la familia. La joven política lidera el movimiento Abanderados por la Familia que logró reunir a más de 50 ciudades y municipios de varios departamentos para que salieran a marchar de manera pacífica en defensa de la familia el pasado miércoles 10 de agosto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!